Bueno, y suspenden las actividades judiciales en Pando del 5 al 11 de abril, esto debido a que más del 27% de los funcionarios está con baja médica por COVID-19. La decisión fue asumida en coordinación con el Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta de que hasta el momento más del 27% de los funcionarios de esta institución tiene baja médica. La sala penal es una de las más afectadas, solo el chofer no contrajo la enfermedad. Es así que se determinó suspender actividades del 5 al 11 de abril con el propósito de que se frene en algo el brote del COVID en esta institución. En materia penal, en materia familiar, todos los casos con detenidos se seguirán tramitando. Hay juzgados de turno en estas materias. Asimismo, la sala constitucional también está de turno atendiendo todas las acciones de defensa. En el Consejo de la Magistratura, entre tanto, se espera la dotación de vacunas contra la enfermedad que debía llegar al órgano judicial, teniendo en cuenta que ya se hizo la solicitud de forma anticipada. Todos nuestros jueces, todos nuestros servidores públicos judiciales están regidos por ese protocolo. Es más, en los casos que amerita, se sigue haciendo trabajo el teletrabajo. El órgano judicial, según el presidente del Consejo de la Magistratura, tiene todos los protocolos de bioseguridad aprobados que deben ser cumplidos en todas las instituciones con el propósito de frenar en algo el contagio de esta enfermedad.